Y en este video vemos a dos titanes del boxeo que se llevan bastante bien a Shakur Stevenson y a Basil Lomachenko. Shakur Stevenson le pregunta contra quién va a pelear y cuándo va a ser su siguiente pelea. Y vean qué bien se llevan, mucha camaradería y mucha humildad de parte de estos dos enormes boxeadores. El 20 de mayo habrá un choque de trenes entre Basil Lomachenko y Devin Hany. ¿Y qué va a pasar con el ganador de este encuentro? Pues muy probablemente se va a enfrentar a Gervonta Davis para ver de una vez quién es el mandamás de los pesos ligeros. Este duelo es por demás interesante y estaremos transmitiendo la narración en vivo en Richie Blog para que estés pendiente y te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise el momento exacto en el que subimos un nuevo video. Este video lo vamos a dedicar al ucraniano Basil Lomachenko. En la pestaña comunidad hicimos una encuesta el día de hoy por la mañana y la mayoría de ustedes votaron porque ganaría Lomachenko este 20 de mayo. Comparto la opinión con el respetable público, Hany es el gran favorito, pero a mí en lo particular no me gusta su forma de boxear. Abraza mucho y sus últimos rivales han sido, digamos, no tan demandantes como los que despachó Lomachenko. Lomachenko es un boxeador de esos superdotados. Es un estilista muy fino que maneja a la perfección las distancias y tiene un colmillo largo y retorcido. Abraza cuando tiene que hacerlo sin abusar de este recurso. Pisa los pies del rival en el momento indicado para hacerlos perder el balance. Sabe esperar y siempre mantiene una guardia cerrada. Lomachenko no es un noqueador, es un estilista, es un cazador de sangre fría que tiene paciencia y que sabe esperar. Es muy inteligente. La mejor virtud de Lomachenko es su inteligencia y a pesar de su edad se mantiene en una condición físico-atlética envidiable para cualquiera en su división. Aparte, resiste mucho. Tiene una mandíbula durísima, de granito. Y estoy seguro que independientemente del resultado contra Hany, esta será una pelea que definitivamente se irá a la distancia. Es un boxeador que tiene un excelente juego de pies, es muy inteligente, mide las distancias y es un cazador. No tiene miedo a esperar y en el momento indicado se dedica a hacer puntos. No se esperen una pelea de knockout, no se esperen un choque de trenes. No, esto va a ser un juego de ajedrez. Lomachenko es el especialista, es el asesino cerebral definitivo y yo creo que en el box, en su división, es el peleador más inteligente. Y sabe cómo hacer desesperar a sus rivales, simplemente los desespera. Él sabe cómo entrar y sabe estudiar las debilidades de su rival, las explota y los desespera. Es un boxeador muy técnico, fue ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008 en la división de peso pluma y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la división de peso ligero. Y es considerado por The Ring como uno de los mejores boxeadores libra por libra del momento. Fue entrenado por su papá Anatoly. Lomachenko afirma que si su papá no hubiera sido un entrenador de boxeo, probablemente habría elegido jugar hockey sobre hielo profesional. Qué bueno que no se dedicó al hockey. Es conocido por su excelente velocidad de manos, timing, precisión, creatividad, por su increíble agilidad mental, su defensa elusiva, su naturaleza atlética, el movimiento de pies y ser famoso por llevar a sus oponentes a pelear en la Matrix, donde son brutalmente superados por las extraordinarias habilidades de high-tech Lomachenko. Es actualmente uno de los boxeadores más valorados en el deporte, así como el mejor boxeador amateur de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Lomachenko terminó su carrera amateur con un impresionante, y escúchame bien, con un impresionante récord de 396 victorias y una sola derrota. Su carrera boxística está manejada por el mandamás Bob Arum, dueño y fundador de la promotora de boxeo Top Rank, el cual cuenta con grandes figuras del momento como Terrence Crawford. Lomachenko debutó profesionalmente el 12 de octubre del 2013 ante el mexicano José Ramírez en la cartelera de la pelea entre Timothy Bradley y Juan Manuel Márquez. En Las Vegas, Lomachenko pretendía debutar en una pelea por título mundial, pero fue el propio Arum quien le dijo que para pelear por el título debía tener por lo menos una pelea profesional. Venció a su oponente por knockout en el cuarto round. El primero de marzo del 2014, en lo que fue su segunda pelea profesional, obtuvo la posibilidad de pelear por el título mundial de peso pluma de la OMB ante el experimentado boxeadorazo mexicano Orlando El City Salido, y la pelea fue muy cerrada con golpes conectados de ambos boxeadores. Salido recurrió a un estilo rústico con constantes golpes al cuerpo, amarres y golpes bajos que en ningún momento fueron penalizados por el referee Lawrence Cole. Lomachenko estuvo cerca de derribar al City en el último round, sin embargo eso no fue suficiente para ganar en las tarjetas de los jueces, donde El City se llevó la victoria por decisión dividida. El 21 de junio del mismo año se enfrentó al norteamericano Gary Russell Jr. por el título vacante del peso pluma de la OMB. Lomachenko ganó con claridad y se coronó campeón mundial, aunque uno de los 13 jueces dictaminó empate. Cerró el 2014 venciendo en noviembre al boxeador tailandés Cholatán Piriya Pinyo por decisión unánime en Macao. Lomachenko se lastimó su mano izquierda en el round número 7 y eso le impidió noquear a su rival. El 2 de mayo del 2015 vence contundentemente al puertorriqueño Gamaliel Rodríguez en el MGM Grand de Las Vegas, en lo que fue la cartelera del encuentro entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. El 7 de noviembre de ese año noquea al mexicano Rómulo Quasicha en el Thomas & Max Center en Las Vegas, pero en lo que sería su gran desafío de su carrera, sube el peso superpluma para retar al vigente campeón de la OMB, Román Rocky Martínez, el 11 de junio del 2016 en el Madison Square Garden en Nueva York. Lomachenko demostró un boxeo muy superior al del campeón puertorriqueño y consiguió un triunfo por knockout en el round número 5. Hizo su primera defensa de su título ante el jamaiquino Nicholas Walters el 26 de noviembre, derrotándolo antes del límite. El 17 de octubre del 2020 en Las Vegas, pelearía contra el estadounidense hijo de hondureños Teófimo López, en lo que sería la unificación de todos los títulos de la división del peso ligero. Sorprendentemente, Lomachenko esperó a López intentando descifrar su estrategia, lo que le valdría perder claramente los primeros 6 rounds del combate. En la segunda mitad, el ucraniano reaccionaría ante la necesidad de ir a buscar a su oponente, ganando con claridad los últimos rounds, aunque siendo insuficiente para llevarse la victoria. Los tres jueces dieron de ganador a Teófimo López con una amplia decisión unánime, 118-110, 117-111 y 116-112, convirtiéndose en el nuevo campeón indiscutido del peso ligero. Su regreso al ring se dio el 26 de junio de 2021 en Las Vegas, ante el boxeador japonés Masayoshi Nakatani, el cual superó ampliamente, derribándolo en el quinto round y consiguiendo la victoria por knockout técnico en el noveno. El 11 de diciembre del mismo año, se enfrenta en el Madison Square Garden al ganés Richard Comey, en una pelea donde el ucraniano una vez más demostraría su superioridad técnica dominando la pelea de principio a fin, le puso una bailada, fue una cátedra de boxeo, derribando a Comey en el séptimo asalto y venciendo las tarjetas con una contundente decisión unánime. Lomachenko es un zurdo, es un peleador muy incómodo para cualquiera, y a pesar de que es zurdo, sabe pelear con la diestra. Tiene una habilidad increíble, ya que este hombre boxea desde chiquito, desde los 6 años. Su papá lo entrenó a conciencia, lo llevó, lo creció, lo cuidó de no caer en las malas compañías. En sí, los ucranianos son gente muy disciplinada, y Lomachenko es el maestro de la disciplina, sus entrenamientos son monásticos y no se apartan ni a la derecha ni a la izquierda del camino que le marcó su padre. Yo soy seguro que esta pelea contra Jani va a estar muy complicada, pero Lomachenko tiene las armas para derrotarlo. Jani tiene la juventud de zurdo, pero Lomachenko tiene el colmillo largo y retorcido de la experiencia para contrarrestar esa juventud. Aparte, como ya dijimos, tiene una condición físico-atlética de poca madre. Es un campeón olímpico acostumbrado a las guerras de puntos. Se llevará a Jani a la distancia. Eso no me queda ni la menor duda. Esperemos que los jueces sean imparciales. Yo veo que gana Lomachenko por decisión dividida en este duelazo. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Cuál es la opinión de ustedes, el respetable público? ¿A quién van? ¿A Jani o a Lomachenko? Y si este video les gusta, llama mucho la atención y lo comparten, vamos a hacer un análisis a profundidad del fenómeno Devin Honey, quien tiene unos números impresionantes y una calidad técnica incuestionable. Cualquiera de estos dos monstruos puede poner a París Chayotes a Herbonta Davis. A mí en lo personal, me gustaría ver a Lomachenko ganarle a Herbonta Davis. Espero que esa pelea se pueda dar. Antes de continuar con este especial de Lomachenko, el high-tech, quiero hacerte una atenta invitación y agradecerte por tu apoyo que ha sido fundamental para el éxito de RichieBlock. Escucha con atención, por favor. Te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlock. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos, solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos, como este libro, este librazo en PDF. Verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más. Ahora vamos a pasar a los fríos números de Basil Lomachenko. Basil Lomachenko es un boxeador que no es muy alto, mide unos 70 centímetros de estatura, tiene un alcance de unos 66 centímetros. Es un boxeador que no le han regalado nada. Sus últimas peleas contra Jamaine Ortiz, contra Richard Comey, contra Nakatani, Teófimo López, Luke Campbell han sido peleadores de 5 estrellas a 4. Creo que el único 4 estrellas es Nakatani al que noqueó muy fácilmente. Pero de ahí en más Ortiz, Comey, López y Campbell han sido boxeadores de primer nivel. Con Teófimo López perdió por una decisión dividida en un pleito bastante cerrado que bien lo pudo haber ganado. Y en mi opinión yo creo que los jueces estuvieron comprados y estuvieron a favor de Teófimo López. Porque según mi apreciación, esa pelea la ganó Lomachenko. ¿Tuviste la pelea de Teófimo López contra Lomachenko? Dime, según tu apreciación, ¿quién la ganó? Yo vi que al final, los últimos rounds, como lo dije en el video, Lomachenko estuvo tirando muchísimos golpes, hizo muchos puntos y Teófimo López estaba prácticamente ahogado. Repito, es un boxeador que no le han regalado nada. Es un fuera de serie y ha derrotado a los mejores. De los mejores boxeadores que tenemos hoy en día es un deleite verlo pelear. Es de esos boxeadores que no te sientes estafado por pagar un pago por evento o por ir al estadio a verlo. Es un boxeador que realmente desquita lo que pagaste, desquita tu tiempo y desquita la pasión. Es un boxeador que respeta a nosotros, al respetable público y siempre que está en el ring nos da un muy buen espectáculo. Vale mucho la pena seguir de cerca a Lomachenko. ¿Qué hay con Hany? Hany también es un boxeador muy bueno, pero con respecto a mi apreciación, yo creo que es un boxeador que lo han inflado mucho. Los medios han inflado mucho las peleas de Hany, ya que sus rivales han sido buenos boxeadores. Los puntos fuertes de Hany son, primero, su edad. Segundo, su físico imponente. Tercero, su alcance. Tiene un alcance de 1.80 centímetros. Es un alcance muy bueno y es un experto en el boxeo de larga distancia. Pero aquí es donde entra Lomachenko, porque Lomachenko lo único que tiene que hacer es acortar esa distancia, pelear en cortito, pelearle abajo y eso es un experto en Lomachenko para hacer. Por eso yo creo que técnicamente Lomachenko tiene una mayor posibilidad de ganarle a Hany. Yo voy a Lomachenko. Es un peleador mucho más técnico y ambos son estilistas. Yo creo que quien tiene más posibilidades de ganar este pleito es Lomachenko. Ya les dije, si este video tiene éxito, llama mucho la atención y tiene muchos likes, vamos a hacer un análisis a profundidad de Devin Hany. ¿Qué les parece? Mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, mi hermano, mi amigo, mi socio. Muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Gracias por darme esta oportunidad de trabajar contigo. Nos vemos en la próxima misión. Siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no soy, no somos absolutamente nada. Muchísimas gracias por ver este video de principio a fin. Comparte este video en todas tus redes sociales. Eso se los agradeceríamos de todo corazón.